We love you, we love you. Son jóvenes que desean salvar vidas, por eso acudieron a la jornada de donación de sangre organizada por la Iglesia Sociedad Misionera de Dios en el Hospital Nacional de la Mujer. Muy feliz de ayudar a otros y también motivando a todo el pueblo salvadoreño a que se anime a ayudar al prójimo. Siente excelente poder ayudar a los demás, aunque sea poco, pero estamos aquí presentes. Vuelve a abrir y sostiene, descansa. Esta iniciativa se realizó de forma simultánea en otros países. Nuestra Iglesia a nivel mundial, solo en Centroamérica y Suramérica, hoy en día se están donando sangre más de 10.000 miembros. Entonces con esta actividad y con el propósito de mostrar a las personas también el amor. Según la Coordinadora de Atención de este hospital, se necesitan más de 800 donantes mensuales para cubrir la demanda. Dentro de las cuales unas 350 a 400 son de recién nacidos prematuros. Viene siendo equitativamente casi igual o más la transfusión de los prematuros que de las pacientes adultas. La donación de cada persona equivale a 480 mililitros de sangre, con la cual se puede salvar la vida de 5 niños prematuros o 4 adultos. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.